Felipe de Jesús Reyes Torres, el joven de 20 años que tras ser confundido fue acribillado por sujetos armados en la esquina de la calle Martín Alor y la trasísmica Josoleacake Minatitlán del barrio primero, era estudiante de ingeniería y formaba parte del coro de la iglesia. La noche de ayer miércoles su cuerpo fue velado. Reyes Torres dedicó su vida al Ministerio de Canto y Música de Nazaret y tocaba los teclados en la parroquia Preciosa Sangre de Cristo. Además era estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Apenas en septiembre de 2020 perdió a su madre quien padecía cáncer. Familiares y amigos continúan sin creer este lamentable hecho pues sabían que era un buen muchacho y no hacía daño a nadie y su tiempo lo ocupaba en estudiar y trabajar así como acudir a la iglesia. Felipe fue velado por sus familiares y amigos del coro quienes entonaron cantos para pedir por el descanso de quien fue víctima de un daño colateral de manos de la delincuencia que azota la región de Veracruz.